Bueno, la verdad que con actividades, algunas presenciales, otras virtuales, la pandemia nos obliga un poquito a adaptarnos. El año pasado no pudimos, pero ya este año con más experiencia en esto lo pudimos hacer. La verdad que celebramos la apertura con autoridades nacionales y provinciales y municipales y los organismos de derechos humanos como parte importante de esta semana. A partir de ese momento empezamos con una historia bastante fuerte para nosotros, el colectivo de historias desobedientes estuvo presente, hijos, hijas y familiares de genocidas nos acompañaron, por supuesto acompañando la lucha de la memoria, la verdad y la justicia. Después actividades virtuales con las escuelas, por supuesto, y hoy celebramos la actividad que se realiza desde nuestra universidad pública. Creemos importante que sea parte de la historia y de la memoria. Por lo tanto, la actividad de hoy, el recordar un acto como la quema de libros en plena dictadura cívico-militar, la verdad que este es un espacio donde alumnos y alumnas vienen a disfrutar de los libros, a disfrutar del conocimiento que les brindan. Entonces celebramos que la universidad, que el rectorado haya decidido recordar aquel momento tan difícil y duro de nuestra historia. ¿Cómo ha sido el proceso desde la subsecretaría, desde la Casa de la Memoria, de poder recuperar esta historia y poder realizar este homenaje? Bueno, la verdad, ya llegamos a la segunda gestión, por supuesto confiando en que el intendente ha ratificado nuestra presencia en la subsecretaría y desde ahí la construcción ha sido toda colectiva. En conjunto, la universidad siempre ha sido parte, cada año de la Semana de la Memoria, la universidad ha sido parte y ha sido importante en su presencia. Los organismos de derechos humanos y, por supuesto, la puesta en valor de la Casa de la Memoria, que también creemos que como parte del gobierno municipal, el Estado debe estar para acompañar, para financiar las actividades, pero también para resguardar, en este caso, un sitio de la memoria como es la Casa.